¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos aquí una vez más a Resident Evil 6, aquí en la campaña del señor Jake Müller, o mejor dicho Jake Wesker, y por supuesto de la señorita Sherry Birkin. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado ya la última vez? Bueno, luego de que ya tanto Sherry como Jake, lograron escapar de las manos de los Yuavos, de hecho que lo estaban persiguiendo incluso en el área de Poisa One, incluso que además se habían encontrado justamente con este weón de Simons y que se haya revelado toda la verdad con respecto a lo que había pasado realmente con respecto a la muerte del presidente, y sobre qué es lo que estaba pasando realmente con el ataque bioterrorista que el propio Simons se estaba causando, de hecho prácticamente en todo el mundo, a decir, ¿verdad? O sea, bueno, ahora se llevaron tanto a Jake como a Sherry, digamos, nuevamente a unas instalaciones que se encuentran de New Umbrella, que a saber en dónde, digamos, nos estarán ahora. Y bueno, pues, vamos, vamos a ver en dónde nos quedamos al final ahí. Uff. Ah, y por cierto, de hecho, este, este, digamos, lo que es el capítulo final de lo que es de esta, o sea, digamos, de esta campaña, de hecho, que bueno, luego de ya demasiados retrasos que hemos tenido, más que nada, más que nada por culpa mía, más que nada por culpa mía, de hecho, se usa una, eh, falta de tiempo, bueno, también falta de ganas también, de hecho, y no es porque esté con falta de ganas con este juego, sino que simplemente ha pasado alguna que otra cosa por ahí que no voy a hacer mucho hincapié de Daya, o sea, no, no estoy interesado en hacerlo, de hecho, pero, sí, hemos venido a disfrutar esto y vamos a disfrutar este capítulo, pero a concho, que es este capítulo final aquí de lo que es de esta, de esta tercera campaña, de hecho, que espero no faltará la campaña de Hada, pero después de la campaña de Hada, después la vamos a tomar, digamos, en otro momento, a decir, ¿verdad? Porque tengo otros juegos de los cuales realmente quiero jugar, de hecho, y tengo muchísimas ganas, a decir, ahora tengo unas ganas, pero enormes, así que, nada, pues, amigos, pues, vamos adelante. Y sorry si esta auténtica introducción del carajo me pareció más larga de lo normal, pero eso ya es otro tema. Veamos qué es lo que pasa. Emblemas de serpientes, la familia dispersada de numerosas embleas de serpientes por todo el mundo, encuentras y conseguirás acceder a figuras y archivos secretos. Interesante. Jake. No es tu culpa tampoco, chiquitita. Creías que hacías lo correcto. Encontrar la vacuna. Salvar el mundo y todo eso. ¿Qué demonios acaba de pasar? Vaya, se han llevado las armas. Pues sí, vayas hijos del mal, se quedaron con todas nuestras malditas armas. ¿Cómo lo son, de malditos? Oye, nuestro equipo. ¿Cómo vamos a entrar? Uf, está todo ahí, güey. Recibido. Jerry. Recibido. Vale, a ver. Suerte. ¡Ay, hay ratas ahí, carajo! Gracias. Vamos, Jerry, bonita. Que te vaya bien. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Sherry! ¡Estoy bien! ¿No estás segura? Oye, rompe la puerta. No me apetece trepar por los conductos de aire. Está mal para una cita. Encantada. A ver, tú. ¡Sherry, hijo de puta! ¿Qué me vas a hacer, Fauri? ¿Te mueres una vez? Gracias. Ah, por Dios, que me dan mal rollo los gemelos de estos juegan, en serio. Ah, por el amor al Zeus, de verdad, oh, me dan... ¿En serio los gemelos de estos juegan? Me dan un mal rollo, me dan una mala vibra, pero tremenda, oh. Recibido. ¡Eh! Bueno, al menos aquí no va a tener que enfrentarme aquí tanto al caos como... Si, en este caso lo fue con el caso de... De Crazy Pierce, ahí sí, ¿verdad? Es solo una cosa de las que me alivia, al menos ahora. Vale, tengo que ir para acá. Tengo que ir hacia acá. Puta madre, está todo cerrado aquí. A ver, esto... Eh, putos skip points, ok. Nada por aquí, para llevarse a la boca, ni un emblema. Electricidad redirigida temporalmente a la sala de incubación. Para activar el ascensor, introduzca batería de reserva. ¡Ah, qué lindo! ¿Batería de reserva? ¿Dónde demonios estará? No lo sabremos hasta encontrarla. ¡Vale! ¡Sherry! ¡Oh, oh! ¡Hay que conseguir más! ¡Cuánta sea! ¡Claro, maldito! ¡Eso es! ¡Gracias por ponerte! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Sherry! ¡Recibido! ¡Bueno, no es muy práctico, pero no queda otra! ¡Pues sí! ¿En serio no hay otra forma de subir? ¡En fin! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Sherry! ¿Por qué me dejas hasta acá? ¡Oh! ¡Oh! Vale, pensaba que me habían dejado aquí. ¡Que me vayan! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Ay, carajo! ¡Dios! ¡Ah, por el amor al Zeus! ¡Dios mío! ¡Con esta gente! ¡Oh! ¡En serio, puta! ¡Que me dan! ¡Me dan! ¡Me dan! ¡Me dan todo el maldito asco del mundo! ¡Los rasca plancha! ¡Ahí sí, ¿verdad? ¡O sea! ¡Ni siquiera son simpáticos! ¡Que son los peores! ¡O sea, puta! ¡Si fueran mínimamente simpáticos! ¡Van! ¡Lo aguantaría! ¡Pero no son ni eso! ¡Vale! ¡50%! ¡Vale! ¡Vale! ¡Batería de reserva 2 activada! ¡Carga al 50%! ¡Estamos a medio camino! ¡Vale! ¡Ok! ¡Ay, no! ¡De nuevo! ¡Oh, va! ¡Por favor! ¡Muere! ¡Te! ¡Ves! ¡Híjole! ¡Puta! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Muere! ¡Cabrón! ¡Vale! 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 ¡Ay, chiste! ¡Vale! Más de la vista, amigo Mierda Mueras, cabrón Gracias Ok, vale Vale para el magno, no está mal Vale, gracias ¡Oh, por Dios! Arde ahí, maldito ¡Oh, no! ¡Eres tú también! Vale ¡Epa! Vale Mierda Mierda Gracias Madre, ok Que les den, malditos Venga Mierda Mierda Y aquí Bueno Ahí estoy que tenemos aquí, a ver, oh, puntitos, vale vale, no era lo que esperaba, pero estoy satisfecho hay la puta madre, hay que esperar ahí, a bajar ahora esta zona se va a hacer más cuidado que la anterior, ¿sí? ¿sí? wow, 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 wow oh, maldito vale, esto también tiene que darse, ¿qué te parece? vale vale, gracias por verte vale, ok ay, telita tiene el asunto este, tiene mucha telita vale, grande Sherry no, Sherry, por favor eso es que hago no el que ajusta, el que se ajusta, el que se ajusta en el giro batería de reserva 3, activa, carga al 75% no de la vista de la vista no 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 ¿Dónde la hieron? El par de desgraciados. A ver, si estoy muy seguro. Quiero acabar con ese par de desgraciados una buena vez. ¡Bien, Sherry! ¡Me gustas! ¡Me gustas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Más, senhoras! Ahora, ¡oh! ¡Hoppa! ¡Ah, teni! ¡Tú para allá! ¡Tú también para allá! ¡Eso es! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Eso es gracioso! ¡Si les gusta volar! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Salgan de aquí! ¡Para allá! 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 ¡Para a la buena yard! vale bien, está totalmente cargada perfecto eso, muerte, cabrón subida de tensión repentina detectada, por favor, utilicen el sensor para la evacuación si, una cosa que emociona, una cosa que me ocupa este cabrón ahora hay que encontrar el modo de detenerlo tal vez esa grúa nos sirva he salido a mano, bro ay, gran 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 Vale, 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 vale Se me está agotando la paciencia, amigo Gracias Venga Ay, vamos Sherry, ¿estás bien? Vamos Sí, estoy bien, ¡date prisa! Ah, malditos Quicktay, ¡debe! ¡Sálganme! Ay, esa cosa me hará flotar ¡Chocan! Ay Adiós, malditos Uff, no me queda nada, absolutamente nada O sea que a la mínima me van a matar Básicamente a la mínima nos van a matar de hecho A la mínima ya nos van a hacer picadillos Pero por lo menos la cosa está igual interesante Así que no tengo nada que discutir Aunque ¿Qué? Sí Arran de que es compiores Cris Cris Me alegro de que estéis bien Pero, ¿has sido tú el que nos ha liberado? Así que nos habéis vuelto a salvar el culo Te pareces un poco a tu padre Uff ¿Cómo te has enterado de...? Espera un segundo ¿Lo conocías? Sí Lo conocía Yo acabé con su vida ¿Fuiste tú? Exacto Cris Controla a tu cachorrito Esto es entre él y yo Adelante Dispara Tienes todo el derecho Pero prométeme que sobrevivirás El mundo depende de ti ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Para! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime ¿Obedecías órdenes? ¿O fue una cuestión personal? ¿Obedecías órdenes? ¿Obedecías órdenes? ¿Obedecías órdenes? ¿Obedecías órdenes? ¡Te doy tres segundos antes de volarte los sesos! ¡Por favor, para! ¡Date el arma de una vez! ¡Tira en la malas! Ahora mismo hay cosas más importantes en juego que tú y yo ¡Tenemos que irnos! ¡Lo sé! ¡Uf! ¡Dios! ¡Vaya tensión ahí Con esos minutos! Esos creo que son de los minutos más tensos ¡Chicos! Creo que esto es una especie de ascensor ¡Ahí hay otro! ¡Salgamos de aquí! ¿Usted iba, bella dama? Pero primero ¡Pero primero! ¡Pero íbamos a los puertos! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Tengo que hacer una infección de House! ¡Infección 20! ¡60%! ¡Infección al 100%! ¡Uf! ¿Por qué no? ¿Qué moño es eso? ¡El fin del mundo! ¡Si no lo deberemos! Entonces, si ese capullo gigante eclosiona Tendremos broncas ¡Unos pocos! ¡Estamos bien coros! ¡Sale y alstubi a avisar a la central! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Deprisa!